abrimos señoras y señores la tertulia de este lunes 20 de mayo del año 2019 vamos saludando entonces a carolina h que vuelve después de varias semanas como te va carolina muy bien muchas gracias buenos días para todos muy buenos días la otra dama de la mesa adriana barrero muchas gracias hola todo bien y es todo bárbaro por suerte y ahora pasamos al otro 50% gabriel mazarovich buen día muy buenos días y juan gavito también hacía tiempo que no lo teníamos como te va juan buen día gracias por la invitación bueno tertulia paritaria tertulia con la cuota bachelet perfectamente cubierta perfecta no se da a menudo esto hay que anotarlo vamos al primero de nuestros temas muy muy vinculado justamente con la jornada de hoy hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar una nueva marcha del silencio en reclamo de verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar la consigna de este año que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy como todos los años el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos convoca a concentrarse en rivera y jackson para luego tomar la avenida 18 de julio caminar hasta la sacagancha donde se entonará el himno nacional pero la manifestación tendrá lugar no sólo en la capital también en otras 27 localidades del interior del país el contexto el sábado en el acto por el día del ejército que se celebró por primera vez en plaza independencia el comandante en jefe claudio feola se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para darle mayor claridad a la historia y dar respuesta a quienes continúan buscando a sus seres queridos rechazamos enfáticamente los excesos y debidos del pasado y no estamos al servicio ocultarnos y de justificarlos advertimos que los hubo como una amarga consecuencia de un terrible e indeseable enfrentamiento entre hermanos asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance de este comandante para darle mayor claridad la historia y para dar respuesta en primer lugar a quienes continúan buscando a sus seres queridos es entre comillas un clásico no siempre pasa lo mismo la marcha del silencio viene precedida dos días antes del día del ejército y en el día del ejército habló el comandante en jefe y se está muy atento a lo que diga el comandante en jefe en este caso un comandante en jefe nuevo además tiene pocas semanas en el cargo bueno cómo observaron ese pronunciamiento quién empieza yo voy a separar la intervención en dos uno hablar del comandante en jefe y dos hablar del 20 de mayo y de lo que está implicando en en uruguay porque están hay cada año hay fenómenos nuevos cada día cada año toma más más impulso más más cada vez es más grande o sea después del primero de mayo la fecha con mayor carácter nacional no oficial se celebra también en cuatro países en argentina que ya estuvo en barcelona madrid en méxico en parís con los uruguayos que están viviendo fuera del país está bueno recordar después seguramente la segunda intervención porque el 20 de mayo no porque a esta altura corre unos riesgos de olvidarse este año por ejemplo ha pasado ayer se hizo una cosa preciosa en la en la plaza primero de mayo hubo una una pintada un mural de homenaje a luisa cuesta por su sobrino alfredo cuesta que además a cuyo padre gerardo cuesta lo mataron en la tortura y lo dejaron morir en el penal de libertad y en el hospital militar dirigente sindical varios cuadros de fútbol salieron con carteles villa española cerro ayer progreso y cerro largo con cosas que no eran comunes en hinchadas convocando a la a la a la movilización si estaba viendo hoy concretamente en el caso de la diaria la foto correspondiente está en la etapa del suplemento garra no 20 de mayo marcha del silencio madres y familiares de niños desaparecidos ese es el cerro largo y progreso de la pancarta que se mostró justamente en el comienzo del partido en melo salieron los dos planteles juntos pero el plantel de cerro también salió el de villa española también y hubo algunas menciones en otra en otras hinchadas digo eso muestra que hay primero muestra la 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 vigencia del reclamo no de que eso creo que cada vez más la realidad demuestra que ese discurso que tenemos los ojos en la nuca y es un tema del pasado bueno es un absurdo es un tema de una de una presencia entre otras cosas porque no se resuelve y porque además tiene vigencia vaya si la tuvo en estos días siempre pasa algo que convoca o genera discusiones en torno al 20 de mayo algunas veces han sido declaraciones infelices del ex ministro huidobro en la mayoría de las veces han sido posicionamientos del día del ejército y yo creo que este año hay dos cosas uno la negativa de la oposición a votar la destitución de los cuatro generales que debatimos el jueves acá en con en la mesa de invitado de último momento y este y esta declaración del comandante en jefe yo termino con esto del comandante jefe a mí me parece que tiene dos partes una que creo que que realmente no no me parece menor que el comandante en jefe del ejército diga que respeta los derechos humanos y que se compromete a buscar es mucho más que lo que dijo o pensó alguna vez en toda su existencia manini ríos no el ejército que hoy comando respeta íntegramente los derechos humanos y agrega rechazamos enfáticamente los excesos y desvíos del pasado y no estamos al servicio de ocultarlos ni de justificar por eso yo creo que primero hay que valorar eso segundo creo que es paga tributo a la concepción en la que están formados de la doctrina de la seguridad nacional que sigue hablando de excesos y desvíos cuando acá hubo 31 lugares donde se torturó 28 de ellos eran de las fuerzas armadas en los 19 departamentos torturaron a más de 6.000 personas y participaron con presupuesto del estado gente de la armada del ejército de la de la policía y de la fuerza aérea toda la fuerza entonces acá no hubo un exceso y una desviación acá una política que usó a las fuerzas armadas para reprimir a todo el pueblo uruguayo y a toda la sociedad y hubo terrorismo de estado pero me parece que los dos niveles está bueno separarlos porque si no no se no se no se valora la otra parte Juan tú cómo lo ves bueno bueno primero como como decimos cada año comprendemos y nos ponemos en el lugar de todos los familiares verdad de quienes han perdido gente que no han podido ni siquiera recuperar sus restos en muchos casos creen que no se ha hecho justicia y sobre todo de otras personas como tenemos a Gabriel acá en la mesa que no está muerto ni desaparecido pero es una víctima de la tortura entonces yo creo que en ese sentido hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar de esas personas y de ese colectivo en segundo lugar creo que efectivamente hay que terminar con los enfoemismos porque la tortura es tortura, los asesinatos son asesinatos y las desapariciones son desapariciones dicho lo cual quiero decir que efectivamente creo que esta declaración del nuevo comandante en jefe del ejército es de las más positivas en el sentido que podría procurarse entonces creo que en lugar de ver el medio vaso vacío hay que ver la parte llena del vaso y sobre todo tomar ese convite e ir en búsqueda de lo que se pueda encontrar tú estás hablando a las críticas que recibió Feola durante el fin de semana justamente por no haber hablado claro paso a lo que me ha parecido mal durante todos estos años es decir que si se exacerba la oposición, el odio, la culpabilización del ejército como institución o de las fuerzas armadas como institución se apunta hacia su desaparición y se apunta a culpabilizar a las actuales generaciones creo que es un error tremendo que no va a llevar nunca a una verdadera reconciliación nacional y a un encuentro y ni siquiera desde el punto de vista más utilitario a encontrar los desaparecidos o esclarecer las incógnitas que faltan y quiero decir para terminar que acá hay una contradicción muy grande que la izquierda uruguaya en su conjunto tiene que superar y no ha superado porque lo que ha faltado acá es un sentido de bilateralidad ¿qué es eso? o de buena fe en los pactos acá no se puede ignorar que hubo el llamado pacto de los combatientes porque por algo ninguno de los dirigentes Tupamaro fue muerto a pesar de que algunos de ellos incluso fueron gravemente heridos y curados después estuvo el pacto del Club Naval recordemos aquello de que a los vencedores no se les piden condiciones entonces la izquierda aceptó ese pacto en aras de obtener bienes superiores la democracia, la vuelta a los derechos humanos entonces permanentemente se toma lo que le conviene a la izquierda o a una parte de ella de esos pactos pero no se cumple con la otra parte luego vino la ley de amnistía para los presos políticos dicho sea de paso presos políticos que se retrotraían al año 1962 cuando lejos estábamos del golpe de estado y ahí hay un artículo, el primero dicho sea de paso que dice que aquellos homicidios cometidos por motivos políticos etcétera, podrían haber sido juzgados nuevamente incluso computando tres años por uno en el caso de los que estuvieran presos pero sabemos todos que acá hubo gente que no estuvo ni un día preso que cometió alguno de esos homicidios y entonces ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni el Poder Ejecutivo ni nadie se preocupó jamás de aplicar esa cláusula y todos asumieron, porque estaba sobrevolante o subyacente que eso era parte de dar vuelta a la hoja y después tuvimos los dos plebiscitos el de 1989, el referéndum que si vos te embarcás en un referéndum de eso es porque vas a aceptar las consecuencias el de 2011, igual que la ciudadanía toda se pronunció no a favor de tapar nada sino a favor de que había que buscar ese encuentro y bueno, el propio frente en el gobierno nunca quiso derogar la ley porque tenía la tesis que derogándola la convalidaba pero cuando la fue a anular también perdió porque recordemos al fallecido diputado Semproni que votó en contra entonces hay que aceptar las consecuencias de los caminos institucionales que uno toma y yo veo que hay un grupo que no los termina de aceptar entonces eso es mantener herida abierta que no contribuye a restañar digamos todo lo que queremos restañar y mucho menos a que los fulanos que lamentablemente tienen información no la van a dar porque dicen yo, ¿para qué la voy a dar? si después que me la den me van a llevar a la plaza pública y me van a colgar ¿entienden? esa es su mentalidad porque hay toda una historia de incumplimiento de la palabra empeñada en quienes participaron en estos pactos La conversación se inició con dos intervenciones largas vamos a ver cómo seguimos ahora ¿qué dice Adriana? ¿qué dice Carolina? Sí, finalmente terminamos hablando siempre de los dos demonios terminamos cayendo bueno, pero bueno, vamos breve hubo un movimiento insurgente el movimiento insurgente fue derrotado y el ejército nacional por citar a Feola no hizo honor a las palabras de Artigas clemencia para los vencidos estamos de acuerdo sí, está aludiendo Adriana a otra parte del discurso del comandante en jefe Feola exactamente donde destacó el gesto de Artigas al final de la batalla de las piedras que lo ubicó dijo como pionero de los derechos humanos clemencia para los vencidos los vencidos los vencidos en el 72 bueno, no solamente muchos de ellos fueron luego luego apresados muertos en tortura etcétera etcétera como hablo por todos los uruguayos que sin comerla ni beberla vamos a decirlo así nomás tuvimos que soportar una dictadura de 12 años que no sabemos si no va a volver a pasar yo creo que esta es la situación en la que nos encontramos ahora ¿verdad? es decir no se trata solamente de reconciliación se trata de que nosotros sepamos que el ejército en este caso porque estamos hablando del día del ejército ¿verdad? que el ejército ponga lo mejor de sí para dar la información que se necesita si hay algunos si hay se sabe de algunos desaparecidos que no van a ser encontrados que se lo diga que se explicite no los busquen más no van a ser encontrados que el gobierno y el ejército en particular me van a decir que esto es por la galería no lo creo pida disculpas pida disculpas al pueblo uruguayo por lo que le ha hecho al pueblo uruguayo no a los desaparecidos no al pueblo uruguayo por haber atropellado las instituciones democráticas porque en el fondo eso es lo que nos importa y que por favor de una vez por todas entiendan que viven en un país con ciertas reglas esas son las reglas que el ejército no logra incorporar por ejemplo vivimos en un país laico no me gusta la misa de celebración del día del ejército porque puede haber bueno no si hay libertad pero no como ejército verdad es decir alguno querrá ir a la sinagoga otro querrá ir al terreiro y otro querrá ir a escuchar algún pastor pero el ejército no puede ir a celebrar ese día a un credo en particular Carolina a ver si cerramos así la primera ronda yo creo que todo lo que contribuya a pacificar una situación que evidentemente nos dolió a todos hay que acompañarlo y es bienvenido en el caso del discurso del comandante en jefe hay un paso adelante con respecto a lo que se venía dando mi papá siempre dice una frase que creo que viene al caso que es a veces una frase del texto fuera del contexto es un pretexto y que tenemos que mirar el contexto de toda la declaración donde se repudia los hechos que pasaron y hay un se repudia enfáticamente porque es una frase fuerte y aparte hay un compromiso para adelante a buscar la verdad yo creo que esperamos que se cumpla efectivamente ese compromiso en el contexto también hay que ubicar aquellas infelices declaraciones del general Feola el día mismo de su asunción como comandante jefe no era el discurso sino después cuando habló con los periodistas donde en esta materia la entreveró mucho patinó mal y dejó una impresión completamente contraria a la que ahora en este discurso oficial maneja bueno en el medio estuvo el ministro de defensa José Ballardi llamándolo por teléfono y una primera aclaración por eso mismo creo que es un paso adelante y que creo que es lo mejor de la declaración que se puede pedir más rigurosidad semántica que estuvo que se puede ser y que es legítimo que se exija obviamente que también es yo creo que hay que diferenciar o yo diferencio por un lado está el legítimo derecho de los familiares de los desaparecidos que no se puede más que acompañar y yo como mujer como persona y como madre no puedo más que empatizar con el derecho muy legítimo de los familiares y de los seres queridos de buscar hasta el último suspiro de la vida qué es lo que pasó cuál fue el destino de esa persona yo creo que es totalmente legítimo y también es legítimo que se exija que las cosas se iban por su nombre también en este discurso y es un y bueno uno como persona creo que que es innegable eso no se puede discutir y por otro lado el uso un tanto también electorero que se hace desde la desde el gobierno de este tema que creo que también es una falta de respeto también a sus familiares desde el gobierno yo creo que que en un momento de campaña porque estamos en año electoral que en un momento electoral se cope tanto como se está haciendo ahora con ese tema que no deja de ser un tema del pasado ¿no? yo creo que también habla de que si nos ponemos a hablar o si se ponen a hablar de las cosas que hay que hablar en el presente sería un tanto acusarse a sí mismos ¿no? yo quiero separar esos dos tantos por un lado de los familiares y su legítimo derecho y por otro lado hay una rigurosidad en el oficialismo que no estuvo por ejemplo cuando el presidente Vázquez homologa ese fallo y que ahí si se le permitió decir por ejemplo no, yo no puedo leer tantos expedientes y que si no te refieres a la homologación del fallo del Tribunal de Honor que consideró la conducta de Gavaggio y Silveira pero que en especial dejó pasar las confesiones esa que Gavaggio hacía durante los interrogatorios a propósito de haber sido la responsable de desaparición de Roberto Comenzoro Hoffman de haber incluso participado del gaseamiento de otro preso que terminó muriendo y no habrá sido al revés no habrá sido al revés te pregunto es decir no habrá sido al revés que justamente esa forma digamos de no publicitar esas actas fueron un modo de no traer al debate público lo que se había sabido en los tribunales militares y que bueno que finalmente explotó y que digamos esa es otra interpretación posible una interpretación es que esto que está pasando no es lo que quería el presidente Vázquez claro que posiblemente el presidente Vázquez quería evitarlo es decir no salir a la luz justamente ahora y que bueno finalmente tuvo que salir a la luz y bueno y él estamos tratando de lidiar con una situación que verdaderamente lastimosamente terminó de la peor manera posible porque ante las confesiones horribles y ante los hechos horribles resulta que la oposición utiliza el pretexto un pretexto es decir no es de que la el pedido de destitución no fue por las razones debidas etcétera no verdaderamente esa gente tenía que haber pasado retiro entonces yo creo que justamente bueno posiblemente posiblemente digo posiblemente hay otras responsabilidades en este caso puntuales porque él es un secretario y posiblemente estaba siguiendo la voluntad del presidente yo lo que me pregunto claro pero es el presidente pero por otro lado yo me pregunto si y lo y lo de esta gente no es puntual lo de esta gente es algo continuado en el tiempo es algo que tiene muchas décadas y que verdaderamente viene a mostrar un estado de cosas que nosotros no podemos dejar esta gente sin sanciones pero su tesis que no ha sido refutada es que ellos informaron a quien a Manini pero eso es un pretexto que cumplieron con la formalidad de Manini y lo asumieron entonces así como tú para el secretario de presidencia decís que él obedecía órdenes del presidente de la república tendrías que aceptar el mismo razonamiento en relación a estos generales que aceptaron órdenes de su comandante en jefe es lo mismo no, son cosas diferentes porque estamos hablando de cosas que ocurrieron durante mucho tiempo de forma continuada de forma digamos con una especie de silencio estamos hablando del episodio del expediente bueno pero el episodio del expediente fue un episodio exactamente entonces lo que yo le decía a Carolina es que posiblemente toda esta conversación que se está dando ahora y toda esta fuerza que va a tener hoy la marcha del silencio porque yo apuesto que va a ser una marcha del silencio la más grande de los últimos años enormísima enormísima entonces bueno yo pienso que todo esto vino a abonar esta cosa de que no podemos seguir con estas cosas no podemos seguir protegiendo a gente que da como natural la violación a los derechos humanos que no es el caso de Tomas es decir todo bien digo te comprendo pero realmente hay una cuestión el reclamo o la queja también iría en esa lectura contra el propio presidente pero contra el propio presidente perdón y contra muchos de las personas y con muchas de las personas expresidentes Mujica Topolansky etcétera etcétera que van a ir a la marcha y yo digo es una hipocresía exacto Carolina volvemos contigo y después Gabriel respondiendo un poco la pregunta que me hacías de que quizás sea el presidente Vázquez haya tratado de evitar esta situación y por eso homologó el fallo yo creo que sería muy grave también porque yo creo que eso nunca primero que un fallo de esas características no puede haber pasado con la pila de expedientes porque yo creo que a ver ya está más que hablado este tema pero además de todo no hay excusa hubo un caso parecido en el gobierno de Jorge Valle justamente con Gavasso también donde él se negó a homologar un fallo muy parecido donde sí obviamente eso no puede haber un presidente que diga que eso no vulnera el honor del ejército y que haya sido un periodista que nos tiene que hacer pensar primero la importancia del periodismo si no hubiese sido por el periodista no hubiésemos estado hoy hablando de este tema por suerte tenemos el Estado de Derecho por suerte tenemos el Estado de Derecho y la libertad de expresión exacto Gabriel ahora sí a ver este tema además es muy importante este debate muestra que no es un tema del pasado un tema del presente y del futuro yo creo que hay varios niveles de debate primero hay un nivel de debate que es el tema de la verdad yo creo que hoy la sociedad uruguaya está mucho más abierta a escuchar decía esto de los cuadros de fútbol pero hoy nadie niega que Gavasso es un torturador un asesino bueno pasamos años negándolo ¿no? o sea se habla del periodismo yo escribí la investigación de Macarena Gelman en el 99 y vos fuiste el único que dijiste que dijimos la verdad todo el resto de los medios de comunicación del Uruguay dijeron que nosotros mentíamos y que le estábamos haciendo campaña en contra a Sanguinetti que éramos unos canallas al servicio del comunismo internacional por decir que había niños desaparecidos en Uruguay acá se decía todo el mundo decía que no no había ningún programa de televisión recuerdan en el 89 en el 89 el presidente Sanguinetti censuró un aviso de Sara Méndez que ni siquiera pagando pudimos pasar por los canales de televisión porque nos dijeron que era mentira que Sara Méndez tenía al niño desaparecido en Argentina entonces estás hablando de un aviso de la campaña de referéndum sobre la ley de caducidad que ni siquiera pagando pudimos pasar ni siquiera pagando nos dejaron pasar a Sara Méndez en televisión porque éramos unos mentirosos entonces ahora no se puede decir que todos dijeron que todo todo el tiempo dijeron que Gabas era asesino y que había niños no, no, no y hubo trabajos periodísticos durante 20 años en la soledad más absoluta con amenazas yo estuve con custodia del 2 de 3 meses por amenazas de Rama y de Gabasso y de Medina que era secretario de un senador del partido colorado Medina ahora está preso ¿no? entonces yo lo que digo es que había hubo cuestiones muy completas la verdad hemos avanzado mucho por suerte muy bien y creo que el 20 de mayo tiene mucho que ver ¿no? y que se han abierto cosas porque por ejemplo cuando se empezó a hablar no solo de los desaparecidos sino de la violación sistemática a todas las compañeras y a los compañeros también pero en particular a las compañeras en más de 20 lugares del Uruguay por cientos de oficiales del ejército y de la marina entonces uno ve que hay una cosa y que no tiene nada que ver con lo que dice Feola de los excesos y desviaciones que hay una conducta sistemática y un plan sistemático de exterminio que es lo que hubo entonces no es menor el debate y yo creo que los que estamos acá en esta mesa los condenamos todos yo aclaro eso la otra vez te acordás con Pablo Santos tuvimos la discusión le digo yo no voy a medir tu opinión diferente a la mía para hacerte cómplice de Gabazo porque sería un canalla yo no pienso eso y no creo que se construya cosa democrática así está bueno verdad justicia creo que es cierto que hubo que hubo omisiones de los gobiernos del FA yo soy el primero en decirlo es cierto ahora 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 nunca se había entrado a los cuarteles y se entró y nos dijeron porque uno después de que tiene a mí yo me divierto mucho y me encanta discutir porque me tiran el comunicado 4 y 7 que yo casi que era un niño discuto los comunicados lo mismo que dicen los generales pero yo discuto los 4 y 7 pero yo hoy condeno está bien pero los generales de hoy que eran niños porque está bien el nivel de responsabilidad de toma ahora no es primero el gran responsable aclaremos para la audiencia más joven que es eso de los comunicados 4 y 7 si pero me lo tiran todos los meses la audiencia debe saber porque cada vez que hablo me tiran los comunicados 4 y 7 acá los tiraste tú mismo si no pero los tiraste tú mismo porque fue la valoración de más que hubo en el popular en algunos casos y del partido comunista sobre unos comunicados de febrero del 73 de los militares diciendo que iban a apoyar al pueblo ahora yo lo que digo es cuando digo los comunicados 4 y 7 digo esto ni siquiera discuto que puedo discutir los comunicados 4 y 7 el partido que una valora ¿cuál fue la conducta posterior? porque yo lo que digo es el partido comunista después hizo la huelga general el primer muerto de la dictadura se llama Ramón Peré y era comunista y lo mataron en el 73 y el último desaparecido de la dictadura se llama Miguel Mato que también era comunista y lo mataron en el 82 o sea lo que digo es que hubo una pelea de una conducta y termino y en este caso es igual yo creo primero los primeros responsables son los fascistas con uniforme y sin él y mire que va a ser polémico quizás lo que yo diga pero la gran responsabilidad de Gavazo Silveira de los comandantes de esa época y de quienes los ampararon los generales que avalaron esa tortura no tienen la misma responsabilidad que Gavazo claramente no la tienen porque si no nos perdemos ahora tienen un nivel de responsabilidad los que se equivocaron con el expediente tienen otra y los que usaron esto como pretexto para dejar a cuatro generales en él también tienen otra obviamente no son Gavazo yo no pienso que la calle Pogo es Gavazo no pienso que la Rañaga es Gavazo porque vuelvo a decir si mezclamos todo estamos equivocados pero me parece que usaron eso como pretexto y hubieran dado una señal política muy interesante hacia el futuro hoy hay que ir a la marcha si claro ahí nos vemos bien lo último Juan si a Juan claro este varias cosas a propósito de los comunicados cuatro y siete no fueron una cosa descolgada en el año 72 yo estaba en facultad de Derecho y Ciencias Sociales tenía dos materias una se llamaba Historia de las Ideas otra se llamaba Sociología y desde ambas nos enseñaban lo bueno que eran los regímenes de Banzer en Bolivia y de Alvarado en Perú o sea que la línea de la izquierda de embanderarse con determinadas opciones militaristas o sea que no seguían el programa no 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 quiero decir que no fue casualidad porque acá hay responsabilidades compartidas y si no se aceptan creo que vamos mal acá por ejemplo el primer desaparecido hubo de ser Pascasio Baez Mena que si no encuentran su cuerpo estaría desaparecido hasta el día de hoy los torturados por ejemplo Molaguer Frick Davies Pereira Reverbel que si se ven las fotos hoy parecen sacados del campo de concentración también fueron torturados pero vos no podés no podés comparar no podés comparar todos antes de por supuesto y terrorismo de estado es más grave que terrorismo político correcto pero si esos grupos nuestro estado somos nosotros bueno pero vuelvo al 4 y 7 y vuelvo a las clases de la facultad si esos grupos que practicaban el terrorismo político hubieran llegado al poder por la vía armada como pretendían también hubieran sido terroristas de estado porque estaba en su ADN porque está en lo que eso es un contrafacto no 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 es la verdad porque sus inspiradores fueron la Unión Soviética la China y Cuba donde efectivamente también se violaban los derechos humanos si no asumimos esa bilateralidad pero el problema es que acá llegaron al poder Gavazos Juan Carlos Blanco y termino con Gavazos que no eran comunistas ni de la Unión Soviética eran blancos colorados y fascistas y se quedaron ocuparon el gobierno y torturaron y mataron algunos no sé vamos a ir cerrando el tema porque nos alargó un poco quiero terminar con el ejemplo de Gavazos y el ejemplo de si se hace justicia o no se hace justicia acá estuvieron presos y se murieron el Goyo Álvarez Bordaberri y todos los que pudieron ser identificados como ordenadores o ejecutores en el caso de Gavazos por ejemplo ahora se hace mucho énfasis y me parece con razón en que él fue quien mató a Gómez Soro pero que pasó con el señor Gómez que estuvo todos estos años preso porque se presumía que era el asesino o uno u otro entonces me da la impresión de que buscando verdad se busca más bien venganza pero te habla del tipo de persona que son no 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 pero quiero decir que hay que cambiar la cabeza en ese aspecto también nosotros pero mira Gavito Juan yo te acepto todos los debates y vos sabés que no hay problema y además en este espacio debatimos con mucho respeto y por eso podemos discutir cualquier cosa en otro ámbito capaz que termina los sillazos una discusión igual no 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 pero no nosotros pero si hay un debate y muestra yo lo que te digo de esto o sea para precisar venganza no ha habido acá a ver yo te voy a aclarar una cosa todos nosotros sabemos quienes nos torturó quienes nos violó y quien mató a nuestros compañeros todos todos somos miles y nuestras familias son miles sabemos donde van donde viven porque además ostentan donde van al supermercado a qué estadio van a ver fútbol todos sabemos y ha pasado 30 años y no ha habido un solo acto de agresión uno uno ahora que hablan algunos justifican la defensa a mano propia de una rapiña bueno acá vemos miles que sabemos quienes nos dieron picana durante meses y no ha habido un solo acto de venganza ¿están denunciados? por supuesto que están denunciados desde el 85 están denunciados y lo pararon con la ley de impunidad entonces además una y otra vez hemos ido a dar testimonio a la justicia para tratar de que haya justicia no hay venganza no hubo ningún intento de venganza perdón una última acotación todos los uruguayos que vivíamos acá y los que vivían afuera también vimos atropellados nuestros derechos humanos sin tener absoluto él también también él es decir todos los que estuvimos acá él también entonces no es algo que sea algo que podamos encerrar entre fulanito y menganito todos cada uno de nosotros vimos recortadas nuestras libertades del modo más absurdo más tremendo no hubo forma de incorporar siquiera un mensaje de los muchísimos que llegaron de los oyentes está claro que el debate este estuvo muy intenso es más siguen hablando detrás de mi voz continúan acá la discusión hacemos la pausa y ya volvemos con el segundo tema del orden del día bueno yo hice referencia a la cantidad de mensajes que estuvieron llegando durante el primer segmento de la mesa de hoy hay por supuesto hay opiniones hay también oyentes fastidados de que este asunto siga arriba de la mesa y siga teniendo espacio en el debate público y periodístico pero también están enfoques como este de quien es de Gonzalo que dice que le pareció muy buena la tertulia de hoy en su primer tema sobre todo por el nivel del debate en un asunto que no es ajeno a ninguno de los cuatro ni a ninguno de los oyentes que le pareció 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 que le pareció